El corazón de Masaya en el pueblo heroico de Monimbó fue el escenario de la filmación de la obra de teatro Vivirás Monimbó, obra que realiza el Teatro Nacional en coordinación con el Ministerio de Educación con estudiantes de secundaria de la Ciudad de las Flores en conmemoración al 39 aniversario de la insurrección de Monimbó y el paso a la inmortalidad del apóstol de la unidad sandinista Camilo Ortega Saavedra. El objetivo es para que los alumnos puedan tener mayor conocimiento de lo que surgió hace 39 años y que tengan con esta obra más vivencia, al mismo tiempo también dando el desarrollo de los alumnos en sus destrezas y habilidades con esta obra. Estamos conmemorando la gesta heroica del pueblo de Monimbó, de su insurrección y la caída Camilo Ortega Saavedra. Estamos preparando una obra de teatro que se presentará el día 26 de febrero. En la obra se refleja momentos vividos por el apóstol de la dignidad sandinista y la valentía del pueblo heroico de Monimbó. Me siento honrado por tener la característica principal del narrador y me da mucha curiosidad aprender sobre la historia de Masaya y este pueblo de Monimbó. Para poderlo representar se tiene uno que adentrar en lo que pasó hace varios años, tratar de sentirse en la atmósfera, el ambiente de la guerra. Es un grupo muy selecto que pudieron las autoridades de los dos colegios unir y todo fue estupendamente bien, porque los muchachos a pesar del corto tiempo, de solo en cuatro días, no solo montar la obra sino aprenderse. ¡Gracias!